En Argentina, un juez realizó una inspección del monasterio de General Rodríguez, en el que el exfuncionario de Obras Públicas José López ocultó los bolsos con alrededor de 9 millones de dólares el pasado 14 de junio. El magistrado Daniel Rafecas, junto a la delegación, realizó el registro ocular del lugar e indicó la incautación de unas computadoras, hace como documentos que vincularían a López desde hace 10 años con miembros del convento. Señaló que fueron identificadas las dos religiosas que recibieron a López durante su llegada al recinto, por lo que ya fueron citadas para declarar el próximo viernes.